Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo me había jurado a mí mismo y así de malo juramos que no iba a decir ¡La la 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 la. A Augusto. Yo puedo poner a Augusto también, también. Es el lobo que sopla la armonía. Álvaro. Una llamada alitos con patadas sin golpes. ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama a la subvención, a tu cabeza. Deja que te voy, no puedes faltar. ¡Problema! 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 ¿Quién roba? ¿Quién viente? ¿Quién tiene corriente a ver a quién se lleva? ¿Quién brome? ¿Quién raza? Si el miedo está en tu cuerpo, será porque te dejas. Buen comienzo si sabes volarte a la fila. ¡Un poco a poco! ¡No te debes me! ¡Problema! Problemas 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si tiene problemas que me lleve a mí, yo hablo con ellos. ¡Joder! ¡Ay! ¡Pos animal! Como un animal caliente, su lengua violenta en tu boca Invisible caricia, déjate a nuestra por la noche Atrapada en la noche, vigilante de la oscuridad Sin decir adiós, solta el cansancio de no poder más Segunda de sí misma, te utiliza para ganar Sin cerrar los ojos, déjate enamorar Como un animal caliente, su lengua violenta en tu boca Invisible caricia, déjate a nuestra por la noche ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Segura de sí misma, te utiliza para dañar Sin cerrar los ojos, déjate enamorar Vuelve a correr la noche, pate a tus dedos sin hablar Antes que rompa tu viaje, ahogado en un trago más Como animal caliente, su agua violenta tu boca Dime sin encaricia, defiende a nuestra pobre noche Como animal caliente, su lengua violenta tu boca Dime sin encaricia, duérgate enamorando la noche Como animal caliente, su lengua violenta tu boca Invincible al caliente, su lengua caliente, su lengua caliente Óyeme, no llores más Mírame, todo va bien, dame una palabra Solitaria, en un portal, viste tu cuerpo Solitaria, en un portal, viste tu cuerpo A un príncipe en un lugar No me están en sus ojos Los días de lluvia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vendiendo tu amor? ¿Por calles vacías? Es tan fácil recordar Buscando algo A cambio de una sombra Llegarás, en una sombra Llegarás, en un lugar Pidamelo, pidamelo otra vez Llegará a tu lugar Pídemelo, pídemelo otra vez ¿Dónde están esos ojos? Los días de guía ¿Dónde vas? No entiendo como Por calles vacías Llegará a tu lugar Pídemelo, pídemelo otra vez Llegará a tu lugar Pídemelo, pídemelo otra vez Llegará a tu lugar A todos los técnicos que vienen con nosotros Son los que están detrás Delante, medio En fin, los que hacen posible que Que nos salga así de bien o de mal Las cosas Ok, mal también Si sale mal la culpa es bien Así pues, para todos ellos Vamos a dedicarles esta calciocilla Vamos a echarle una bombilla Vamos a echarle una bombilla Vamos a echarle una bombilla Tengo tiempo para crecer La ciudad La ciudad parece distinta Me diga que se 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 diga Maracalla, veo todo en blanco y negro, blanco y negro. Sé que es un baile salvador, combate a Maracalla, veo todo en blanco y negro. Solo quiero ser a partir de ellos, luchando a perder, un día más pronto y un buen rato después. Solo quiero ser a partir de ellos, luchando a perder, un día más pronto y un buen rato después. Solo quiero ser a partir de ellos, luchando a perder, un día más pronto y un buen rato después. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pues sabe que si no le doy una paliza luego a la salida... ¡Gracias! Y muchos recuerdos por ahí también... En fin... Hemos visto a Laurori... Tan preciosa como siempre... No sé, qué decir de ella porque es un cariño... Eh... A Juan y a Jimmy de los S.A. también... Eh... En fin... Como está tan bien mi hijo, pues joder... Espero que algún día de esto le guste más barricada que los S.A. Aprovecho la luna! No sé... ¿Qué hacemos, o qué? Agresificherá. ¡Gracias! Regresíme. Regresíme en tu cara Concibe en ello, en tu vida, en tu alma Cansón, diversión, alcohol y leche En los instintos, en la canción En el viejo roche, cantéamelo A ninguna parte, cada vez más cruzada En el viejo rollo, en tu alma Y sobre所以, metálico Concibe en ello, en el viejo rollo En el viejo rollo, en tu alma Te os gegenüber un millón En el viejo rollo, en el viejo rollo En el viejo rollo, en tu alma En el viejo rollo En el viejo rollo, en el viejo Porque la suerte facilito el malo volado Y tu nubes en el suelo y para mi sol Que te la cruzó, como me despertaba Me latí con todo el mundo Me latí con todo el suelo Me latí con toda pasión con el ruido Me latí con todo el suelo Me latí con todo el suelo Me latí con todo el suelo Me latí con toda pasión con el ruido Ven a ti, conmigo Ven a ti, conmigo Ven a ti, sin la información Ven a ti, conmigo Ven a ti 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 ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti!